No alcanza para la renta Mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita Pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo ni chamarras de pieles elegantes Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes Ni cenas en el más moderno y fino Restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor No hay en la casa cortinas Mi joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carbón de lujo ni chamarras de pieles elegantes Perfumes importados Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes Ni cenas en el más moderno y fino No hacen falta billetes No hacen falta billetes Yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes No hacen falta monedas brillantes Carbón de lujo ni chamarras de pieles elegantes Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta monedas brillantes No hacen falta billetes, diamantes Ni cenas en el más moderno y fino Restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Tú eres muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor Que sea mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor He llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Por hoy se fue el amor Ya mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Dice que yo fui su amante y que la adoré Son cosas del amor Que le suplique que no se fuera de mi lado Son cosas del amor Y que le mandaba rozas de ver sin ver Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Dice que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es usted? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu toco Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Te dices con cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Él Bendigo que con solo un beso Se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre O de lo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices en cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él me dijo que con solo un beso Se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño Yo te ve agotada de caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y viéndote Muchachita Uuuu De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entiendes Muchachita Muchachita Uuuu Ya fue triste Desahógate en mis brazos Cálmeme todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Uuuu De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Muchachita Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir Muchachita Muchachita Yo también estoy cansado ya de huir Muchachita Seis es un alivio en el corazón Te amarga Muchachita Muchachita Deseo que te vaya mal porque lo mereces Aunque yo con eso no gano intereses Ve y dile a tu abuela y también a tu madre Que la casa es tuya siempre y cuando tú la pagues Tengo de cabeza a San Martín de Porres Porque quiero verte que sufras, que llores Yo tengo mi orgullo, ya a nadie le ruego Y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por mala persona Con suerte Diosito hasta te perdona Y como dijo Piporro Gente batallosa que nunca falta Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tú para el llanto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pides perdón por mala persona Con suerte Diosito hasta te perdona Cuando el viento traiga mi perfume Y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarme Aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mí Viendo por la ventana Cuando mires la fotografía Donde te besaba Volveré Volveré Puede ser No lo sé Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la lluvia no moje Y las nubes sean débil Cuando un sapo tenga estrés Cuando un sapo tenga estrés Ese día volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la luna sea mía Y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón Y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Entonces yo volveré Cuando un sapo tenga estrés Cuando un sapo tenga estrés Ese día volveré Cuando el sol salga al revés Ese día volveré Cuando la luna sea mía Y las estrellas sean tres Y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón Y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando le broten alas al tren Cuando los gatos hablen francés Cuando los perros hablen inglés Entonces yo volveré Entonces yo volveré Hola Mi nombre es esclavo Me ha creído A tus pies Te propongo Ser mi dueña Que te adueñes De mi piel Que sujetes A mis labios A tus besos Que son miel Necesito dueña Necesito dueña Quiero servirte a alguien Quiero tener hilo Como un tijeré Necesito dueña Y tú tienes porte Traes el uniforme De lo que soñé De lo que soñé Necesito dueña Alguien que me entienda Y que se dé cuenta Y que se dé cuenta De que tengo sed De ser amado Por alguien como tú Que tenga esa luz Que hay en tu mirar Necesito dueña Necesito dueña Quiero servirte a alguien Quiero servirte a alguien Quiero tener hilo Necesito dueña Necesito dueña Necesito dueña Alguien que me entienda Y que se dé cuenta De que tengo sed De ser amado Por alguien como tú Que tenga esa luz Que hay en tu mirar Necesito dueña Necesito dueña Eso y nada más Eso y nada más Son más virtudes Que sus defectos Son más las ganas De darle un beso Tengo un amante Que está conmigo A cada momento Y tú Siempre a la moda Y con elegancia De uñas muy largas Y decoradas No eras capaz De hacerme un café Pues según tú No eras mi gata Salías de compras Todos los días Siempre cuidando Tu anatomía Llegabas tarde Para variar Siempre de malas Era difícil Hablar contigo Pues me mirabas Como enemigo Era una guerra Donde el rival Dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda en la boda No trae alajas Ni es elegante No usa tacones Tampoco luce Despampanante Es ella misma Siempre tan linda Y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia Con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente Que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta Lo suficiente Para dejarte Te presento a mi amante La que no anda en la boda No trae alajas Ni es elegante No usa tacones Tampoco luce Despampanante Es ella misma Siempre tan linda Y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia Con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente Naturalmente Que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta Lo suficiente Para dejarte Que es en la boda Sepromite En el場o De una carna Que es muy decente Que es банano No te pare No te pare Si supieras lo bueno que sabe su amor en la cama Los de besos que hemos inventado a orillas del colchón Ante la gente no somos nada Pero si estamos a puerta cerrada Nos desarma la pasión Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella en el cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecado Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez soy su amante y que Ella tiene compromiso y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella en el cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecado Soy su amante y yo me siento preso Y entre su cuerpo yo me siento preso Ella tiene compromiso y yo me siento preso El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Solo me pasa cuando no te veo Siento que todo pierde su valor La cafeína me provoca sueños Las aspirinas me causan dolor Solo me pasa cuando no te tengo Cerca de mí para tocar tu piel Mi río desemboque en un desierto Donde sin ti me moriré de sed Ten piedad y regresa ya Mi carro solo quiere andar pa' atrás Regresa ya Ahora mi gato le dio por ladrar No lo pienses Regresa ya La regadera solo avienta gas Regresa ya Hazme volver a la normalidad Solo me pasa cuando no te veo Siento que todo pierde su valor A los políticos todo les creo Y hasta le tengo fe a la selección Solo me pasa cuando no te tengo Cerca de mí para escuchar tu voz Ya no hay razones para estar contento Si en esta casa no estamos los dos Ten piedad y regresa ya Regresa ya Mi carro solo quiere andar pa' atrás Regresa ya Ahora mi gato le dio por ladrar No lo pienses Regresa ya La regadera solo avienta gas Regresa ya Hazme volver a la normalidad Hazme volver a la normalidad Hazme volver a la normalidad Cuantas cosas raras me suceden Desde que no estás Tengo miedo de volverme loco en esta soledad Regresa ya Regresa ya Mi carro solo quiere andar pa' atrás Regresa ya Ahora mi gato le dio por ladrar No lo pienses Regresa ya La regadera solo avienta gas Regresa ya Regresa ya Regresa ya Hazme volver a la normalidad Regresa ya Regresa ya Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más le vuelve loca No nunca dude de su amor que el de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Eso la mata Son más virtudes que la vida Que sus defectos son las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú, siempre a la moda y con elegancia Y tú, siempre a la moda y con elegancia Era una guerra donde el rival Te presento a la moda y con elegancia Te presento a mi amante La que con elegancia La que con su experiencia, con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Vámonos Vámonos Porque aquí asustan chiquitita Te presento a mi amante Te presento a mi amante La que no anda en la moda No trae a la moda No trae alacras No trae alacras Ni es elegante No usa tacones Tampoco luce despampanante Es ella misma Siempre tan linda Y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia, con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que ella hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar Del modo más amable Que creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle Ese detalle es el que más le vuelve loca No nunca dude De su amor Quien de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Le voy a aconsejar Del modo más amable Que creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más le vuelve loca No nunca dude De su amor Quien de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Pero no nunca dude Le record mis yêu Eso la nota Y que usted pierda el positive Buenav Someone Porque yo buamente Y que usted pierde el keep Y que usted pierda Embrose de ti Por de qué Y que usted recuerda O sea Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos, te quiero Voy a regalarte rosas, hermosas voy a confesarte Preciosa que si tú me besas yo pierdo la razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu loco, pues sabes que con solo un beso te adueñas De mí, tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra, que dices con cada segundo que paso Junto a ti, si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes Jamás soy el perro que sigue tus pasos Él bendigo que es por solo un beso Se convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre O de lo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado Y sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Y tienes con cada palabra, que dices en cada segundo que paso Junto a ti Que antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes Jamás soy el perro que sigue tus pasos Él bendigo que con solo un beso se Convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño... De ti ... ... ... ... ... ... Música Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de descender Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Disculpenme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted de donde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber ido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Música Dice que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Disculpenme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted de donde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón ¿Quién es usted de donde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted de donde ha salido? Bueno, así es usted ¿Quién es usted de donde ha salido? ¿Quién es usted? Ahora es un cabello Si supieran lo bueno que sabe su amor en la cama Los de besos que hemos inventado a orillas del colchón Ante la gente no somos nada, pero si estamos a puerta cerrada Nos desarma la pasión Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella en el cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecado Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez Soy su amante y que Ella tiene compromiso Y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella en el cielo Me bebo a gotas con ella en el cielo Y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecado Soy su amante y que Me pregunto que hay de malo amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido Alguna vez Soy su amante y que Ella tiene compromiso Y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Y yo también